Aquí continuamos, señoras y señores, en la Feria Internacional de Turismo FITUR 2014, que hoy, como saben, está viviendo un día especial, el Día de Albacete. Y dentro de este Día de Albacete, pues tenemos un protagonista de excepción también, porque vienen a ponerse de largo las alfombras de serrín de Elche de la Sierra. Se trata de una tradición que seguro muchos de ustedes ya conocen, pero que ya les digo yo que si no lo han hecho todavía, pues vayan, visiten Elche de la Sierra en el Corpus Christi y sobre todo disfruten de esas maravillosas obras de arte que son las alfombras de serrín de Elche de la Sierra. Vamos a hablar de ellas, que han venido a presentarse también a FITUR 2014 en esta edición en la que coinciden además con el 50 aniversario de la tradición en el municipio albaceteño. Así que conversamos con Llanos Martínez, vicepresidenta de la Asociación de Amigos de las Alfombras de Serrín del Corpus en Elche de la Sierra y con el alcalde, el alcalde de Elche de la Sierra, don Asensio Moreno. Buen día a los dos, bienvenidos. Buenos días, ¿qué hay? Bueno, ya se ha presentado oficialmente lo que es la iniciativa, la propuesta de Elche de la Sierra para que cuantos más turistas mejor se acerquen hasta allí a disfrutar de las alfombras de serrín. Así que ya fuera nervios y ahora pues a disfrutar un poco de la oportunidad que ofrece FITUR también para vosotros, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, que ha sido una presentación que ha estado muy bien, hemos estado hablando y ahí se ha presentado un resumen del documental y ahora pues a promocionar, a intentar promocionar porque FITUR es un escaparate turístico internacional, pues el mejor que tenemos en España y intentar promocionar el 50 aniversario de nuestra tradición, que este año es el 21 y el 22 de junio. 21 y 22 de junio, todos para Elche de la Sierra disfrutar de las alfombras de serrín. Alcalde, para usted, ¿qué significa tener que hablar de esa tradición tan maravillosa que tenéis ahí en Elche de la Sierra? Pues aquí en un foro como este en el que tanta gente viene precisamente a conocer qué propuestas turísticas hay en sitios de España como puedan ser Elche de la Sierra para visitar. Bueno, para mí significa un orgullo y a la vez una responsabilidad. Nosotros hemos venido representando a todo el pueblo y a todo el pueblo le gustaría estar aquí diciendo lo que decimos nosotros de nuestra alfombra e incluso muchas cosas más, por lo tanto es un orgullo. Y víspera de nuestra fiesta de la alfombra, pues ahora inmediatamente seguro creo que tengamos ya el reconocimiento de interés turístico nacional, lo cual va a dejar ya garantizado un trabajo enorme que ha hecho todo el pueblo porque esto se termine de conseguir. Ya era hora, ¿no?, que algo así se pudiese conseguir. Pues sí, porque para un pueblo como es Elche de la Sierra, con 4.000 habitantes, iniciar la tradición, conseguir mantenerla durante los 50 años y no solo mantenerla como la iniciaron, sino ir evolucionando año a año porque son muchas las innovaciones que se van introduciendo, son muchas las competencias entre las peñas y así conseguimos que año a año pues hacer las obras de arte tan maravillosas que hacemos en Elche. Ser alfombrista es un orgullo y los alfombristas de Elche de la Sierra pues tenemos que estar hoy profundamente orgullosos porque con ellos vienen y con el alcalde y con todos nosotros pues vienen todo el pueblo de Elche de la Sierra, estamos muy contentos. Vaya que si queda alguien en Elche de la Sierra a día de hoy que no sea alfombrista, aunque me atrevo a decir acabe de nacer ahora mismo. No, allí son todos alfombristas, son alfombristas, son de taurinos respecto a los de encierro y tenemos nuestras tradiciones en un pueblo de 4.000 habitantes, en la Sierra de Segura, en Albacete, en la provincia, tenemos que apoyarlo todo lo que tenemos y este es uno de los principales motivos y eventos, por lo tanto todo el pueblo lo apoya, claro. Importante que se consiga pues esa declaración de interés turístico nacional que como usted apuntaba está al caer y otra guinda al pastel, pues sí podría ser también esa declaración de bien de interés cultural para el Corpus Christi, ¿no? Pues sí, también solicitamos el año pasado la declaración de bien de interés cultural, el Corpus de Castilla-La Mancha, el Corpus Christi, ya es bien de interés cultural, pero nosotros queríamos o necesitábamos un reconocimiento especial para las alfombras ya que dentro de lo que es la tradición del Corpus, que es una tradición de la Iglesia, pues nosotros tenemos como otra tradición que va de la mano con el Corpus, pero que es distinta, unida a ella pero distinta como son las alfombras de serrín de Elche de la Sierra, tradición que tiene sus inicios, su origen y su evolución en nuestro pueblo y queremos pues eso, pensamos que es pues otro reconocimiento más a la labor de todos los alfombristas anónimos que a lo largo de estos 50 años han conseguido que tengamos esta tradición. Lo decimos y no exageramos cuando comentamos que estas alfombras son auténticas obras de arte que se elaboran, se piensan mucho antes pero se elaboran durante toda esa noche previa a lo que es el Día del Corpus. ¿Cómo ha ido evolucionando? ¿Cómo has notado tú que poco a poco ese espíritu, ese ambiente ha ido impregnando a la gente de Elche de la Sierra y también en la propia técnica? ¿Cómo ha ido transformándose, mejorándose, perfilándose para que sea lo que hoy es? Pues es que, bueno, yo ya las he conocido ya bastante evolucionadas porque yo ya nací después de que se introdujera el serrín. Las alfombras inicialmente eran de viruta, las primeras alfombras del 64 eran solo de viruta. En el año 1967 los hermanos Galera y Antonio Loncán utilizamos por primera vez serrín para hacerlas, bueno, en el año 66 ya se hicieron dos imágenes a viruta. La última cena, que eran dos imágenes, la última cena en la plaza de la iglesia y el Cristo del huevo frito, que se conoce así, en la plaza del helado. Y esas dos imágenes, esas las hicieron esta peña que eran los hermanos Galera. Ellos vieron que con serrín, en vez de con viruta, pues darle el realismo a las caras iba a ser más fácil. Y entonces ya en el año 67 introdujeron el serrín. Y ya de manera genérica a todas las peñas se introdujo en el 71, que fue unido también al uso del garbillo, que es por lo que hoy más se nos conoce, por esas alfombras tan finas que realizamos, que en las mejores representaciones tienen un milímetro de espesor. Y ya la evolución en los últimos, bueno, en los 80 hubo una evolución en colores y en los 90 fue la evolución muy grande en lo que es todo el sistema de moldes que se utilizan para hacer las alfombras. Las imágenes van a mano, pero todo lo que es, para conseguir tanta, pues eso, que tengan un milímetro de espesor, todo lo que es el artesonado este que hacemos, y bueno, todo eso va con un sistema de moldes muy complejo, muy complicado, del que cada peña también guarda su secreto. Nosotros vemos una alfombra y sabemos que peña lo ha hecho, porque cada peña tiene un estilo, tiene unos colores, utiliza materiales distintos y son muy identificativas. Nosotros, bueno, los alfombristas las distinguimos y por eso lo bonito es que quien venga a Eche va a ver 30 alfombras, porque si hacemos 27 alfombras de calle y 3 plazas, pero va a haber 30 alfombras que son muy distintas en técnica, en colores y en materiales, la una, bueno, utilizando todos el serrín y la viruta, pero va a haber, tú que has estado con nosotros y que las has visto, que muchas veces no tiene nada que ver una alfombra con la otra. Los niños también hacen su tipo de alfombra para empezar a trabajar, a tener el contacto con el serrín y claro, todo tiene su gracia y todo tiene su belleza. Alcalde, ¿usted también tiene tradición de alfombrista? Sí, he hecho también alfombras, por supuesto, allí hemos hecho todo. Yo nací antes que ya no, yo sí ya había nacido cuando empezó esta tradición, pero poco, lo que tú has dicho. Y bueno, para mí es un orgullo ver esta gente que está defendiendo este tipo de eventos, ver cómo la gente lo sigue, lo apoya, cómo trabajan todos juntos, esa noche especial, totalmente mágica y eso debe ser un orgullo ver un pueblo unido trabajando por una misma ilusión y cuando se consiga esto, pues doblemente emotivo, claro. ¿Hay competencia? ¿Hay pique sano entre alfombristas, entre peñas? Claro que hay, claro que hay. Normalmente hay porque hay unos premios y entonces los premios cada uno se los quiere llevar, unos están más, otros menos de acuerdo, igual que en todo lo que exista de competencia, sana, por supuesto. Vaya que sí, bueno, y como dice aquel, mientras sea por eso la competencia y el pique, pues no será por otras cosas peores, así que... Por supuesto. En esa noche, ¿hay ganas de que se haga de día? Porque quizás... No, ¿verdad? No, normalmente no hay ganas de que se haga de día porque es que ya nos queda poco tiempo para acabar y depende del tipo de alfombra, de la elaboración que lleve o de lo bien, porque siempre a lo largo de la noche, pues hay muchas anécdotas, pasan muchas cosas y o que no pase un gato y te pise un trozo y lo tengas que barrer y volver a empezar o que un color que has probado en la peña sale bien o queda bien, de repente ahí por lo que sea una ráfaga de aire, es que es serrín, aunque no parezca, es serrín. Y entonces, pues en la noche, pues es muy larga, pero se hace muy corta. Sí, como decía un alfombrista en el vídeo, en el documental, las calles se hacen muy largas, parecen, ella dice, la Gran Vía de Madrid, pero es verdad que a veces levantan la cabeza y dicen, madre, mira todo lo que nos queda. Alcalde, ¿con qué palabra definiría usted para cerrar la entrevista el sentimiento que despierta para alguien de la tierra, de Elche, de la sierra, sus alfombras de serrín? El sentimiento es muy difícil de explicar, pero sí es cierto que me orgullece mucho que apoyo a todos los excheños a que lo sigan haciendo, que entre todos levantaremos un poquillo más a nuestro pueblo y que un motivo como este, donde se trabaja y se consigue de interés turístico nacional, pues un impulsivo para nuestros bienes comunes, que eso en definitiva son las alfombras, los encierros y traer gente a nuestro pueblo turísticamente será bueno para todos. Vaya que sí. Asensio Moreno, Janos Martínez, gracias a ambos por atendernos, que disfruten de la jornada en Fituria, más relajados, más tranquilos y sobre todo que sea un éxito la presencia de Elche de la Sierra, traducida en turismo para el municipio. Pues muchísimas gracias a ti. Gracias a vosotros, los de la CERCA. Gracias a estos dos protagonistas con los que continuamos contándoles muchas cosas, ya lo saben, tienen cita ineludible. 21 y 22 de junio Elche de la Sierra les espera con esa obra de arte, esa tradición maravillosa que son las alfombras de serrín de ese municipio, además precioso de la provincia de Albacete, con el que seguimos en Fitur 2014, en esta jornada especial, el Día de Albacete, así que no se me muevan mucho de ahí.